Sí, buenos días. Padre, ¿me podría hablar un poquito sobre lo que es el arranque de la campaña de colecta este sábado? Así es, mira, pues ya tenemos 16 años de estar haciendo esta campaña por un México sin hambre, la campaña titulada Alimenta. Es una campaña a nivel nacional que realizamos todos los bancos de alimentos, sin excepción, y aquí en Nuevo Laredo, como en muchas otras ciudades, contaremos con el apoyo de los jóvenes conscriptos del servicio militar. Este evento se realiza unos días antes, o cuando cae el 16 de octubre, que es el Día Mundial de la Alimentación, en ese momento se realiza, o bien unos días antes. En esta ocasión, pues sabemos que tenemos el próximo sábado esta campaña de acopio de alimentos. Gracias a Dios, por parte de la Secretaría de Educación, se ha dado la oportunidad de invitar a todos los niños para que puedan participar de la campaña, acopiando alimento. Por otro lado, los organismos, las instituciones, las mismas instituciones gubernamentales, también se han sumado. El evento protocolario de la campaña se lleva a cabo el próximo sábado a las 9 de la mañana, donde autoridades municipales, también del Republicano Ayuntamiento, por parte de Serena, de lo que son los jóvenes conscriptos, por parte de Educación, están invitados todos para que aquí en la Plaza Zaragoza, en punto de las 9 de la mañana, acompañándonos nuestro obispo, Monseñor Enrique Sánchez Martínez, se dará el arranque de esta campaña. Lo mismo también, ya desde esta semana, los jóvenes de las diferentes escuelas de educación básica, ya están acopiando alimentos, tanto colegios de gobierno como colegios particulares, las diferentes instituciones y empresas se encuentran también en este mismo camino. Y yo quiero invitar a toda la ciudadanía para que si lleguen a tocar la puerta de su casa, los jóvenes conscriptos, que abarcarán prácticamente todo el área del centro, desde Paseo Polón hasta el Puente, pues que se den la oportunidad de poder atenderlos, de recibirlos y de compartir con ellos algo que podamos entregar para los que menos tienen. No necesitamos ir a comprar grandes cosas, basta con voltear hacia nuestra despensa y lo que nuestro corazón nos dicte, poder tomar de ahí y ofrecerlo para apoyar esta campaña. Esta campaña será el sábado todo el día y el domingo tendremos también varios eventos dentro de los cuales está una gran quermés y aparte tendremos en lo que es el área de la Plaza Zaragoza una verdadera convivencia familiar. Estamos invitando a todas las familias de nuestra ciudad para que acudan, se divieren.